¡Listos que todas las muchachas! Blancas, morenas y güeritas Si tú quieres bailarlo solo Puedes hacerlo con el ritmo ¿Quién será esa niñita bonita que está por ahí? Esta acompañada solita ella vendrá Es que si saco a la nena quiero bailar Y si no baila conmigo quizás A irle contigo Que la saca a bailar Me dice la chiquita Como quieras lo haré Paso baldas y vueltas Hasta el amanecer Me dice la nenita Que no me cansaré Que yo quiero contigo Solo tú báilame Te lo牛yname Tracción de la chiquita Puedes hacerlo conmigo Te lo mansaré Chicos, que todas las muchachas Blancas, morenas y güeritas Si tú quieres bailar no solo Puedes hacerlo con el ritmo ¿Quién será esa heredita bonita que está por ahí? Estará acompañada solita, ella vendrá Busca el pez y saco a la nena, quiero bailar Y si no baila conmigo, quizás baile contigo Y la saque a bailar Me dice la chiquita, nunca lo haré Hasta vueltas y vueltas, hasta el amanecer Me dice la chiquita, que no me cansaré Que yo quiero contigo, solo tú báilame Báilame chiquita